Es una bandolera La cepa y la lima Echando la luz apaga sola Péguesela, le baila ahora Paso, te hace un trago, se toma Esta noche no hay quien recorda Y si deciden quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Eso pues yo creo que aún no lo pido Solo una cosa te pido Y dime que te dan Tú, ma, y tú, pa, y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Para que no hay que Tú, ma, y tú, pa, y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Se hace la luz apaga sola Péguesela, le baila ahora Paso, te hace un trago, se toma Esta noche no hay quien recorda Y si decide quedarse contigo No es para que seas tú mi mala testigo Esto pues yo creo que aún no lo pido Solo una cosa te pido Esto es todo un pari Esto es todo un pari Esto es todo un pari Mi boca, tu paraguas Chibabi, man Ya, me bailalo Ay, me bailalo Rebózalo Ay, me bózalo A-N-X El orfanado Danza Kuduro No te quites ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Ay, me bózalo Lo que yo creo Para que sea que es una locura Morena, te llame un lado Y que va y que esperan Danza Kuduro Oye, 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 oye Baza Proud Subtitulado por Jnkoil